hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a train station en el juego de coleccionar locomotoras vagones estaciones etcétera etcétera ojo porque si me marcho al museo veo que me falta sólo conseguir una locomotora más para alcanzar el siguiente nivel y completar el nivel 64 visionario del museo 4 con esta colección de locomotoras 415 de vapor 1441 diésel 919 son eléctricas 229 son maglev y 195 hiperlob ojo porque al completar este nivel recibo una recompensa de 50 gemas nada más y nada menos para acumular las tengo 599 y así las podría acumular para comprar algo interesante más adelante también te quiero decir que tengo 40 el trenes locales 26 internacionales y puedo llenar en el depósito 47 trenes bueno ahora mismo también tenemos los nuevos contratos como son los de gringe pues lo vamos a comenzar un poquito no ahí echando leña al fuego de este cringe a ver si vamos mejorando nos quedan 16 días de este evento de temporada de este evento de navidad y cringe ya está aquí hola amigo oí mucho sobre tu compañía será un placer hacer negocios contigo completa mis contratos y gana grandes recompensas muy bien pues comencemos envía manera a la estación de cringe por trenes internacionales y tú sí tú mi nombre es cringe y soy el primo menos famoso del infame groom puedes recordarlo si estuviese enviando trenes en 2013 y ahora estás atrapado conmigo y tengo frío pues hay que enviar 260 mil de madera vamos a prepararlo a ver qué tenemos por aquí en los trenes internacionales de madera pues tendremos que añadir un tren y lo vamos a hacer con a ver si tengo de vapor si el esperme venga vamos a colocar el esperme con vagones de madera 250 mil tenemos este a ver cuánto llega de momento son 22 mil 53 mil 57 mil 68 mil hasta 75 mil pero todavía queda por ocupar 91 mil quedan siete vagones por colocar y ya puedo enviar 113 mil vamos a ver sobre cringe 3 horas cargo el tren sí con 113 mil enviamos qué significa que todavía me quedan 150 mil pues vamos a enviar otro tren más para este cringe en internacional a ver otra locomotora esta vez vamos a utilizar una eléctrica de 98 vagones vamos a ver colocando aquí todos estos vagones que tenemos cuidado que me he equivocado quitar vagones es solo madera vamos a echar un vistazo a ver si puedo comprar algunos vagones interesantes de madera pero creo que tengo el límite alcanzado en la mayoría tengo el límite alcanzado de los tochos de los que pueden cargar muchísimo bueno pues no pasa nada seguimos colocando más vagones de madera hasta que lleguemos a esos 260 mil que hay que enviarle serían unos 150 mil ahora le enviamos 90 y 2000 y por lo tanto todavía queda por añadir otro tren más esta vez va a ser diésel de 59 vagones yo creo que con eso valdría ahora lo vemos creo que son 60 mil los que tengo que enviar 50 mil me puedo quedar corto así pues vamos a quitar la locomotora y enviarla de 95 vagones ahí sí de madera y a ver qué pasa ahora llevo 50 mil 70 mil 71 mil nada más no tengo más madera pues venga con esto lo envío yo creo que con esto va a ser suficiente pasa que me he equivocado y hay que quitarlo de aquí cancelar cancelar no 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 le he enviado a la estación venga vamos a ver porque yo creo que con estos vagones va fenomenal venga vamos a enviarle 113 mil por ahí y estos 92 mil y creo que tendríamos que añadir un tercero porque creo que se ha quitado el de a ver dónde ha ido son 220 mil ahora mismo pues venga vamos a enviar otro tren esta vez va a ser maglev que tienen más vagones de madera anda no lo tengo aquí que tiene que estar en la estación efectivamente tenemos aquí este pendiente tenemos pendiente uno vamos a sacarlo viendo todos estos vagones todos estos trenes completos y este que creo que es el primero efectivamente vamos a enviarle a cringe con 70 mil ahí está y ahora ya sí que completaría ese primer regalo vámonos al visionario museo 4 quiero completar ese fantástico nivel de museo y para ello vamos a ver a hacer algún contrato más por ejemplo el de el de hay que mandarle 140 mil de uranio 140 mil a ver con quién se lo envío vale pues creamos un tren nuevo va a ser diésel a ver y de uranio a ver si puedo enviarle esos 140 mil me he pasado a 180 mil 149 mil ahí está pues enviamos a wolfgang todo ese uranio perfecto alguna más por aquí madera no puedo ahora aquí para nuestra amiga lucy deberíamos mandar ladrillo y grava pues vamos a enviar ladrillos y grava a ver si tenemos alguno ya realizado no pues ladrillos y grava para la amiga con este eléctrico buscamos grava todos los que quepan a ver cuántos son y vamos completando este ciento treinta y ocho mil a lucy eso es y hacemos un tren nuevo con los noventa también eléctrico pero esta vez con ladrillos ahí está todo ese montón de ladrillos para enviárselo también a lucy cargando tren sí señor bueno pues con esto sería interesante ya hemos llegado donde cringe recogemos ciento veinticuatro mil de madera y vemos que el contrato de cringe ya está ahí casi completo ciento veinticuatro mil y queda un minuto veinte segundos para que llegue otro tren para que descargue la madera vamos a utilizar trenes express ahí están mira el montón que tengo y ojo porque cualquiera de ellos puede ser el que complete el nivel de museo de momento parece que no a ver este azulito garland no el excel tecker tampoco vamos a esperar al verde tampoco pero me dan un montón de experiencia ya estoy en nivel trescientos ochenta y nueve y medio y este tampoco vaya vámonos a la otra estación donde vienen los trenes como este como este que me da dos gemas este que me ha enviado Demetrius estos son los que vienen los amigos de Mr. Bill otro de Demetrius y otro de Mr. Bill con una gema y otro más de Demetrius con un montón de oro gracias amigo mira que caja de suministros acabo de encontrar volvemos hacia los trenes express y llega para el museo conseguido además recojo lo de Kring 100.000 maderas más vámonos al contrato de Kring porque nos tiene que poner 225.000 y falta un minuto para que se complete pues en el museo ha llegado una magled la Beira Nimbus 3 de Seth y que tira de 52 vagones para completar el nivel 64 visionero de museo 4 recojo el premio 50 gemas y desbloqueamos el nivel 65 visionario museo 5 donde la recompensa por completar este nivel son de 10 banderas pero hay que conseguir 50 locomotoras nuevas para alcanzar el siguiente nivel tengo 415 de vapor 1441 diésel 919 eléctricas 230 magled y 195 hiperlo magnífico estoy esperando a que llegue el tren hacia la estación de Kring mientras tanto tengo una más para el museo de estos trenes express y Dende Kring ya ha terminado por lo tanto hay completo el contrato número 1 recojo 10 gemas y nos vamos al contrato número 2 en el que hay que enviar 260.000 clavos pero eso lo haremos más adelante ahora quiero visitar algunos amigos para poder ver sus estaciones y por supuesto recoger más trenes que no tenga para coleccionarlos de Mika Niklis recogemos el cofre de Anna Station también de Akin Ionut también y de Wanda Garry visitamos la estación de Danny Spellets nivel 393 no sólo para recoger ese cofre que esa caja de suministros viene muy bien sino para ver su estación y a ver qué trenes sumamos a la colección hay dos Hyperloop ninguno de ellos Maglev sí ahí le tenemos ese amarillo bonito y otro más también dos Maglev y por lo demás vamos a ver en las líneas normales si hay vapor eléctrico o diésel nuevos sí ese eléctrico y nos queda uno al fondo a ver si le vemos ahora bueno pues se han sumado tres trenes más a la colección acaba de llegar este tren pues lo reenviamos y llegamos a la estación de Wolfgang con uranio para completar el contrato número 34 recogemos esos vagones de uranio el contrato 35 lo veremos más adelante ya descargamos tren en la estación de Lucy y por lo tanto a ver qué pasa recogemos esa grava todavía quedan otro tren más por llegar y nos marchamos a los amigos de nuevo a ver quién hay por aquí arriba que visitar que no lo hayamos hecho anteriormente este montón de amigos si bueno pues vamos a Diego Espeletje para ver su estación recogemos por venir por primera vez todo este recursos y aquí están sus trenes de momento los tengo todos no ese Hyperloop está genial y ese eléctrico también y hola ese diésel otro eléctrico más un montón de colección nos vamos a recoger lo de Lucy y entonces tenemos que ver ese contrato cómo va uy todavía queda bastante aunque ya podemos construir de esas seis viviendas alguna más y de las de abajo pues habría que mandarle cemento también plástico y acero bueno eso lo iremos haciendo más adelante cuando estemos un poquito más centrados en esos en esos contratos bueno pues el nivel 65 visionario museo 5 ya ha comenzado con tres locomotoras diésel nuevas la CKD T478.2 T es un set que estira solo de ocho vagones la European Bull también es un set que tira de ocho vagones pero luego viene la NJ2 Fall que con su set tira de 113 vagones nada más y nada menos eléctricas o una nueva la Nozomi un set que atención puede llevar 149 dragones 149 vagones por dios por dios las cabezas como están la Maglev aquí la tenemos la Geryon Force One que tiene set y arrastra 41 vagones la Veira Nimbus One que tiene set y tira de 48 vagones y la Folio que con su set arrastra 50 vagones me quedarían ver solo las Hyperloop que ha sido una la Yule Loop que puede arrastrar 44 vagones es alucinante en cuanto a los logros o como lo llaman ahora metas pues todavía quedan muchas cosas por completar desafío de set y todos estos son de evento los resolves pero bueno que eso se irán haciendo de a poquito más adelante es el buen momento para dejarlo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando disfrutando investigando y coleccionando trenes en Tren Station hasta luego oh 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 Gracias.